Muy buen día mis amigos, bienvenidos acá una vez más a su canal de soporte automotriz Autodiagnóstico Ameca. Hoy les traigo información de la información. ¿A qué se refiere esto? Les traigo un ofrecimiento de un acceso que nos va a permitir a nosotros tener lo que tanto apreciamos y requerimos nosotros para hacer diagnósticos y reparaciones. Información. ¿Cómo es eso? Bueno, en un solo sitio, un solo acceso, vamos a tener Michelle, Aldata, Identifix, las páginas de Chrysler, Ford, Chevrolet, bueno y mucho más. Eso es un acceso que les va a mostrar a ustedes todo o les va a entregar todo lo que ustedes requieran. Incluso descargarlos en PDF o que son por supuesto los archivos que nosotros vamos a tener en nuestra base de datos para poder hacer las distintas reparaciones. Entonces vamos a mostrarles, vamos a darle un, mostrarles no, vamos a darle un tour, un tour por todos los accesos que tenemos en esta, en este servidor, en esta plataforma. Entonces vamos a verlo. Acá tenemos el ícono server, sí? Le damos doble clic, le decimos aquí conectar, le decimos aquí que sí. Es el único ícono, sí? Y ahí vamos a tener acceso al servidor de Inau. Y aquí estamos dentro del servidor de Inau. Entonces acá tenemos dos opciones, servidor Inau y servidor II. Entonces le damos aquí servidor Inau. Inmediatamente acá nos dice que el servidor Inau encontramos Aldata, Autodata, Identifix. En Michel, tenemos Michel Truck, Mitsubishi, BMW, Toyota y Toyota Lexus. Ok? Eso es en el servidor Inau, que es en este que está acá. En el servidor II vamos a ver páginas de Chevrolet, que por cierto ahorita aquí lo dice arriba, por el momento se encuentra en mantenimiento por el día de hoy la página de Chevrolet. Chevrolet, Ford, Nissan Club, Fiat, Fiat Brasil, perdón, Motordata y Chrysler. Ok? Toda esta información que ustedes van a ver es en páginas oficiales, sí? Son licencias pagadas, no son accesos piratas. Ok? Son licencias que ponemos a la disposición de ustedes. Ok? Entonces acá a usted se le va a entregar un usuario, mi usuario es Loistam, por supuesto. Ok? Mi password y mi número ID. Ok? Mi número ID, 084. Y le damos aquí acceder. Necesita tener conexión a internet. Recuerde que usted está accediendo a una computadora remoto, a un servidor remoto. Sí? Entonces, aquí está la página de Aldata. Sí? Aldata Repair. Estamos aquí en Repair, seleccionamos vehículo por año. Ok? Fíjense, aquí ya tenemos base de datos 2022. Esto es Aldata en línea, ok? Esto es Aldata en línea. Ok? Chevrolet, por ejemplo, model Bolt EV. Ok? Y aquí ya empieza a tener usted toda la información. Bueno, escogió un vehículo muy alto, no? Aquí lo que hay son boletines técnicos. Sí? Vamos a escoger un vehículo más bajito. Más viejito, perdón. Cambio de vehículo. Ok, vamos a qué sé yo, vamos aquí a 2019. Por ejemplo, vamos acá a lo mismo, Chevy Truck. Vamos a entrar a Chevy Truck. Digamos que es una Cheyenne, tracción delantera de México, motor 6.2 V8. Y aquí tenemos, bueno, ok, tenemos diagramas eléctricos. Ok? Hablo cualquiera acá. Estoy ahorita cualquiera acá, no necesariamente tiene que ser algún específico. Ok? Aquí está el diagrama eléctrico del sistema de antenas. Ok? Bien. Este... Vamos acá a ver, rapidito, no solamente esquemas eléctricos. Escogemos aquí otro vehículo. 2018, un BM, por ejemplo. Un modelo este 320i Sedan. Ok? 2.0 Turbo. Entonces, vamos a ver acá lo que sería, por ejemplo, acá motor. Tenemos motor. Vamos a ver, que quiere motor. Ok? La leva. Ok? La leva. Aquí tenemos los componentes. Ok? Acá tengo... Aquí está. ¿Sí? Aquí están todas las... Aquí están las indicaciones que tienen que ver... Especificaciones que tienen que ver del vehículo internamente. O sea, lo que quiero decirle con esto y mostrarle que no solamente es diagramas eléctricos, sino información del servicio también. Y motor, frenos, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la información. Ok? Vamos entonces a salir acá. Tiene que salir acá de cada página. No debe cerrarla en la X. Cada página debe tratarla como si usted estuviera pagando la licencia. ¿Sí? Después de haber salido, ahí sí la puede cerrar. Ok? Eso fue el data. Autodata. Autodata tenemos de igual manera, de igual manera, el servicio. Ok? Información técnica y aquí nos empieza a preguntar por marca, modelo, etcétera, etcétera, etcétera. Ok? Aquí estoy escogiendo cosas al azar. ¿Sí? Entonces, acá lo que hay simplemente es que sale. Bien. Identifix. Vamos a ver si Identifix está disponible ahorita. Fíjense que automáticamente se llenan los usuarios y password de cada una de las páginas. ¿Sí? Vamos a ver si está disponible. Sí. Aquí está disponible Identifix. Ok? De igual manera, acá le pide que introduzca el año. ¿Sí? Año. Marca. Si no escogimos el año. Hay un año aquí al azar. Marca. Aquí tengo marcas con bastante rango. ¿Ok? Motor. Y selección vehículo. Esperamos un poquito. Ok? Y aquí, bueno, yo escogo acá ya por sistema. ¿Ok? Y yo escogo aquí por sistema lo que yo necesite. ¿Ok? Vamos a salir de aquí. Perfecto. Mitchell. De igual manera. ¿Ok? Este es Mitchell on demand. Estos son. Esto es. Este no son vehículos de servicio pesado. No es Mitchell truck. No son camiones. ¿Ok? Base de datos 2021. ¿Ok? Vamos a darle aquí a logout. Cancelar aquí. Y le damos aquí a logout. Para salir. Vamos acá. Me voy acá. Mitchell truck. Este es el que a usted le interesa. Aquí me voy a detener un poquito. Simplemente le damos aquí a login. Y automáticamente se llenaron los campos. Le damos aquí a login. Y aquí mire. Tienes base de datos hasta el 2021. Recuerda que esto es en línea y se va actualizando. Desde el año 90. Desde el año 90. Por ejemplo. Voy a agarrar acá uno mediano. 2017. Marca. Digamos que abrimos Isuzu. ¿Ok? Isuzu. Un NPR. Por ejemplo. ¿Sí? Un motor. Voy a escoger cualquiera acá. ¿Ok? Y aquí tengo las opciones. Tengo que escoger. Qué tipo. De ABS tiene. Y qué tipo de transmisión tiene. ¿Ok? Vamos a decir que tiene la transmisión ISIN. Y vamos a decir que tiene este tipo de frenos ABS. Y ahora le doy aquí donde dice. Use this vehicle. Usar este vehículo. Ok. Esperemos un poquito. Ok. No hay recadra en las campañas. Vamos a manual de servicio. ¿Ok? Aquí ya puedo ver diagramas eléctricos. ¿Ok? Diagramas eléctricos. Aquí se abre el menú de, por ejemplo, Computer Data Lines. Motor 3.0. Aquí está el esquema eléctrico. ¿Ok? Tal cual como se acostumbra usar en Mitchell. Abrimos esta pestaña acá. Vamos a una parte mecánica. ¿Ok? Aquí me dice Engine Mechanical. ¿Ok? ¿Ok? Sistema de combustible. Accesorios. Aquí tenemos, por ejemplo, el tanque auxiliar. ¿Ok? Ojo, no conozco este vehículo. Simplemente estoy acá tratando de ilustrar el alcance. ¿No? Instrucciones de reparación. Por ejemplo, acá. Que es lo que nos interesa. Aquí están las... La... Vamos a ver acá una... Una advertencia. Dice que la unidad de transfer y la unidad de medidora debe permanecer la llave en on por lo menos 10 minutos antes de comenzar o darle start a la bomba. Entre el tanque auxiliar y el tanque principal. Vamos a cerrar esto acá. Aquí hay... Vamos a ver acá. Descripción de circuito. De lo que sería el medidor de combustible. Sí, bueno. Aquí sale una descripción completa de lo que sería el sistema. Vamos acá a buscar algo más profundo. Por ejemplo... Vamos a ver aquí NG Performance... No, NG Mecánica. Sistema de escape. Vamos a ver qué me dice aquí el sistema de escape. Ok. Aquí tengo... Sensor de dióxido. Ok. Sensor de nox. Sensor de oxígeno. Ok. ¿Cómo se remueve? Ahí está. Ok. 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 Aquí está esquematizado. ¿Cómo se instala? Aquí tiene los torques. Por supuesto, la aplicación. Vamos a ver algo más acá. NG Performance. Vamos a ver si aquí consigo. NG Performance no. Vamos a buscar aquí. Suspensión, transmisión, mantenimiento. Información general. Multiplicación, combustiones métricas. No, estoy buscando un poco más allá. Vamos a cambiar de vehículo. A ver. Ok. Seleccionar por... No. Vehículo. Por selección de vehículo. Vamos a buscar el mismo 2017. Marca. Vamos a cambiar acá. A ver. Freiliner. Vamos a ver Freiliner. Digamos que esto es... Autouso. Si. Este no lo aplica a ABS. Transmisión. Una caja Allison. Ya. Usamos. Ok. Vamos aquí a lo que sería... Engine Mechanical. Ok. Engine Mechanical. Vamos acá. A este submenú. Motor Cummings. Motor Cummings. CM 2350. Que es lo que hoy quiero buscar y mostrarles. A ver, a ver, a ver, a ver. Overhaul. Overhaul. Por ejemplo. Cámara. Desensamble. Test de presión de la cámara. Vamos a ver si me sale algo. Ok. Ok. Aquí tienes el apriete. ¿Sí? Y como puedes ver, lo que sería, vamos al pistón, lo que sería, la información de camiones está bastante, bastante amplia. ¿No? Está bastante amplia. Otra cosa que te debes estar preguntando es el alcance. Como te dije, era hasta el 2021. Por ejemplo, un vehículo 2015. ¿Sí? Desmarcas. Puedes ver, mira. Bluebeer. Chevrolet. Ford. Freyliner. GNC. Great Dane. Inno. Hyundai. International. Isuzu. Kenworth. Mercedes-Benz. Ok. Mitsubishi Fuso. Peter Biles. Ram. Thomas. Utility. Y Wabash. Ok. Puedes ver también, este, lo que sería, aquí, bueno, aquí marqué por error kilómetros. Es para ver un plan de mantenimiento de acuerdo al kilometraje. O las horas de trabajo. Si bien sea lo que necesites. También vas a ver, vas a encontrar acá, lo que es sincronía de tiempo. O, este, la puesta a punto, claro. Y bueno, y toda la información de servicio que requiere, no solamente de motor, como viste también, tiene alcance de motor, de transmisión, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Este es una de las plataformas, digamos que medianamente completas para lo que sería servicio de pesados. Sería cuestión de que, si tienes alguna curiosidad de algún modelo específico o algún rango específico, me escribes por WhatsApp y yo te digo si está en la plataforma. De acuerdo, aquí me estoy saliendo mal. Así que permanecer acá. Para salir en esta página es aquí, donde es el layout. Voy a decir que sí. Ok. Listo. Cerramos aquí arriba. Ok. Mitsubishi. de igual manera, aquí están ok, de Mitsubishi igual por año modelo, plataforma ok, está toda la información completa de todos los sistemas, frenos, aire acondicionado sistema de combustible etcétera, etcétera, etcétera ok vamos a ver acá BMW, aquí tenemos el TIS de BMW ok de igual manera, respondente de Nical Data, Engine Engine y qué sé yo instrucciones de reparación aquí estamos descubrimos que es un vehículo al azar, este es un F10, un 535i ok de igual manera que está como en todas las páginas todo lo que sería la información completa ok se conoce acá Toyota ok aquí tienes es conectarse de nuevo si, vamos a esperar que se conecte se cayó mi conexión a internet vamos a ver si no me saca ok aquí está Toyota Apple System por ejemplo frenos vamos a entrar en motores vamos a entrar en frenos ABS ABS ok y aquí está el sistema eléctrico de todo lo que es el sistema ABS ok vamos acá tenemos también Toyota Lexus que está aquí abajo al final aquí está Toyota Lexus ok aquí ya tenemos por modelo ok y en esta columna ves el modelo del motor y tu modelo de vehículo y bueno aquí simplemente accedes y ahí tienes toda la información detallada como te dije en todos los manuales repito está la información de todos los sistemas frenos motor escape aire acondicionado tapicería carrocería etcétera etcétera ok transmisión cerramos acá entonces si esto es lo que el contenido del servidor 1 vamos a entrar al servidor 2 en el servidor 2 igualmente tenemos que colocar nuestro usuario y password mi usuario es el mismo lo están ok lo están acá mi clave y mi id fíjate que yo este te voy te instalo el acceso en tu máquina se te instala el acceso en tu máquina y solamente vas a poder acceder desde ahí porque yo te voy a instalar lo que sería el acceso al servidor ok se te instala el acceso al servidor y solamente vas a poder acceder desde esa máquina ok le damos aquí entrar recuerda que acá vamos a ver páginas oficiales vamos a ver si ya Chevrolet tiene decía que estaba en mantenimiento pero ah bueno aquí ya cesó aquí le damos a cesar no está en mantenimiento está en mantenimiento todavía ok listo cerramos acá Fiat Brasil ok lo importante de esto es no tocar nada hasta que se llenen los campos ok ves se llenaron los campos ahí sí le damos iniciar ok listo aquí está aquí estás en la página oficial de Fiat Brasil ok Fiat Brasil como puedes ver aquí vas a tener la información de los vehículos que están bajo la plataforma de Chrysler aquí lo que tienes que hacer es colocar número de chasis kilometraje y enseguida vas a poder acceder a la información de ese vehículo esto es página oficial página de dealer ok esta no es página de manuales ya esta es para información técnica específica del vehículo cerramos esta cerramos aquí Ford y en Ford esperamos que se llenen los campos ahí se llenaron le damos iniciar sesión aquí está puedes identificar el vehículo si por el BIM ok y enseguida vas a poder tener la información directo de la página Ford Service Dealer Connect ok también puedes identificarlo por año ok por año por ejemplo 2019 el modelo aquí está una expedición ok y que busque y aquí tengo ya este otra información de servicio de manuales originales ok toda esta información la puedes imprimir si como la vas a imprimir descargas la información la seleccionas la buscas el botón de imprimir y esa información la vas a direccionar aquí mismo al escritorio la pegas y después le vas a dar copiar y la pegas a tu computadora le das copiar minimizas el servidor y la pegas acá a tu computadora ok eso esa es la forma eh MotorData MotorData es una página bien interesante porque aquí puedes ver información de servicio de multiplataforma pero MotorData es una página independiente así como es Michelle y es Aldata pero esto es un servidor que está en Rusia ok entonces aquí puedes encontrar sobre todo la parte europea ok vamos acá Nissan Club de igual manera aquí tienes la información de Nissan ok le decimos continuar eh salió vamos a ver si está en servicio generalmente cuando se te indica que está en servicio o este error que me está colocando acá es por dos cosas o es por renovación de licencia o porque la la página está en servicio ok voy a darle aquí continuar no debe estar debe tener alguna de las condiciones previas vamos a ver si no me la abrió aquí ah no aquí está si la abrió aquí está entonces aquí un Nissan 240CX por ejemplo ok y aquí me da el manual de el vehículo ok aquí tengo el manual de servicio completo ok hay que cambiar los idiomas este problema está en chino ok pero está en inglés y está en español y francés ok bien cerramos acá cerramos acá ok aquí vamos acá donde dice vamos a cerrarlo aquí que lo cerré mal perfecto acá donde dice más páginas está Chrysler tenemos Chrysler aquí ya se llenaron los campos y le damos sign up ok aquí introducimos el bin aquí arriba introducimos el bin si o por año modelo de vehículo esta es página de Chrysler acá tienes partes autopartes tienes manual de servicio y tienes esquemas eléctricos como información del vehículo también ok por ejemplo aquí agarramos uno de estos históricos que ya están acá si como puedes ver aquí tiene mira algo de topología de la red lo puedes ver acá la topología típica del vehículo si si vas aquí a partes tienes acá el manual de partes por ejemplo aquí frenos partes frontales y aquí tienes el esquema de frenos aquí tiene el esquema de frenos y aquí abajo tiene los números de parte ok esto sería en lo que sería aparte por ejemplo información de servicio información de servicio suspensión delantera tal cual como los demás manuales ok ponemos aquí alineación procedimiento estándar aquí está el procedimiento para hacer la alineación de este carro ok es un C200 C200 2015 Murm T motor 2.4 ok bueno aquí logout y después cerramos acá ok perfecto bueno estas son las plataformas que están disponibles bien mis amigos que les parece tenemos información claro que si hay mucha tela de donde cortar de acá de todo esto que les estoy mostrando si muchos me preguntan si la plataforma es estable si si es estable es un acceso a un servidor que no se cuelga no se satura no no se va a saturar y no se va a colgar chévere entonces bueno si ustedes están interesados en adquirir que seguro que sí que seguro que sí están interesados en adquirir este acceso lo único que tienen que hacer es escribirme acá a mi número de whatsapp y yo les voy a dar las indicaciones para que puedan adquirir su membresía su membresía por un año así tal cual como lo escuchan membresía por un año ok entonces bueno no les quito más tiempo que ya el video es bastante largo recuerden darle like suscribirse al canal compartan compartan recuerden que el que da siempre tiene las manos llenas muchachos ok y estén pendientes de las próximas novedades que les vamos a tener por acá en autodiagnóstico médica se despide su servidor Luis Tamparra un gusto bueno chao hasta luego chau 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 Gracias.